No, no está. ¿Viene o no viene? Ahí viene el bar. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Tenemos luz. La gestión que he hecho. Es la gestión. Nos pongan la luz. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están? Ay, está como más clarito esto, ¿no? Está lindo, está lindo, está lindo. Me parece que nos dejan acá porque han hecho reformas para quedarnos. Sí, me parece que sí. Dice, mirá, ya le... ¿ves? Ahora le arreglamos la luz y nos quedamos. Ya está, si tirás esta pialita para arriba, el dinodoro anda perfecto. Eso es buenísimo. ¿Cómo andan todos? Bien, 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 bien. Bien. Te veo alegre hoy, un día feliz. ¿Eh? Un día feliz. Sí, lindo, lindo día. Yo me estoy levantando a esta edad, me levanto y leo el diario, si no estoy en la necrológica arranco feliz. Es milagro que te levantes. Porque, viste, cuando vos laburás en el espectáculo, te enterás que te moriste por las revistas. Sí. A veces por las redes sociales. A veces por las redes sociales. Esta de gira. ¿Eh? Esta de gira. Esta de gira, sí. ¿No te mataron alguna vez en las redes sociales? A mí sí. No, pero una vez me asaltaron. Sí, a mí sí, sí. A veces dijeron que estaba muerta. No hay que hacerlo porque no nos hagan esconder al Pedro. Para mí al entierro, viste. Nos escondimos dos días y estaba vivo. No, sí. A mí una vez me asaltaron, pero hace muchos años, y golpeó el espejo de la moto en la cara acá. Y hubo una foto. Después se habían puesto hace dos años que me habían golpeado a la salida de un teatro. No, esa foto. Atacado. No, son muy hijos de poder llamar a la violencia. ¿Entendés? Lo hicieron a propósito. Claro. Al facho le pusieron una patota, lo golpeó a la salida de un teatro. Sí, es muy de ellos esas cosas. Juegan con la muerte, con los golpes, con la violencia permanentemente. No se les ocurre de otra forma que no sea denostarte algo así, o inventarte causa, no importa. ¿Qué se sabe? ¿Están todos vacunados? Sí, claro. ¿Qué me contás, doctor? Nosotros sí. ¿Qué dice que no se va a vacunar? No, no dice eso. Dice que Kicillof. ¿Quién es Kicillof? ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés? Lo ponen, lo ponen, lo ponen. Al cura. La opinión de ustedes. Fuerte el cura, ¿eh? Fuerte al medio. Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual, ideología política, condición social. Menos en este tiempo, hermanos, voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente venga a la misa. Eso es una locura. En mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos. ¿Está claro? Para todos. Yo creo que es hora que como iglesia, sin entrar en disputas, aquellos que se pusieron la vacuna, aquellos que no nos hemos puesto la vacuna. Es momento, argentinos, de defender nuestros derechos. Yo creo que la iglesia está dormida. Yo creo que los sacerdotes y obispos... Mamá me decía para estar en la iglesia que querían pedir pases sanitario y partir de tal fecha porque Kicillof lo había dicho. ¿Quién carajo es Kicillof? ¿Quién carajo es Kicillof? ¿Vas a acordar la voz de Moyano? ¿Quién carajo es Kicillof? ¿Pero quién te dijo el pibe? ¿Quién carajo es Macri? Ahora, nunca escuché a un cura hablar de esta manera. No. En una misa. Ahora, te diste cuenta de más, ¿no? Aplaudido a rabiar en la misa. ¿Quién carajo es Kicillof? Ojo que yo estoy a favor del cura. El tipo tiene razón. ¿Cómo le vas a pedir a alguien un pase sanitario para entrar a una iglesia? Han entrado en la época de Jesús los leprosos a la iglesia. Vos no podés discriminar a una persona porque, más allá de la parte científica, porque el tipo no está vacunado, no, acá no entras. Pero es una locura. Ahora, si el tipo te dice, digo, no me voy a vacunar porque no quiero. Hermano, estás pudiendo contagiar al resto. Entonces, digo, a todo el resto. ¿Puede entrar el hermano sin vacunas? Y si todo el mundo dice no, pero hermano, no podés poner en juego la vida de tus compañeros. Porque también, el no vacunarse, yo, si no te querés vacunar, no te vacunen. Yo el otro día hice una nota. La libertad es la libertad. Sí, sí, sí. Hice una nota para los que no se quieren vacunar. Hagan lo que quieran, pero no se me acerquen demasiado. Bueno. Mantenga el distanciamiento. Mantenga el barbijo. Exactamente. ¿No te parece lógico? No. ¿En el avión conmigo no? No. Hablo de la aerolínea, digo, miren, discúlpame, yo con este hombre no subo. Parece coherente. No te vacunes, pero bancate los resultados. Acepta, claro. A mí una frase que me sonó inexplicable, que es la iglesia está dormida. La iglesia es él. El cura dice, la iglesia está dormida. La iglesia es él. Claro. Y la gente que está a su lado. A tener derecho que es la iglesia, porque por una palabra en privado, ante sus feligreses, tomó repercusión nacional. Bueno, entonces la iglesia se despertó. Está muy bien. Está despierto. Pero hay dos discusiones acá. Yo, alguien que no está vacunado, ¿por qué no permitirle la entrada? ¿Estás a favor o en contra del pase sanitario? En contra. En contra. Sí. Ok. ¿Sabés por qué? Porque acá no se hace como pase sanitario. Se hace porque no saben ni a quién vacunaron, ni cómo lo vacunaron, ni cuándo lo vacunaron. Y quieren hacer esto para organizar un poco el quilombo que tienen en la cabeza. ¿Por qué han hecho unos licuados, doctor? Que le dieron una de Sputnik, una de Pfizer. Sí, te voy a ir. Recién preguntaba una señora, me dieron Sputnik, después Moderna, y ahora me quieren dar AstraZeneca. Y me preguntan si eso es correcto. La verdad es que no lo sé. No hay quien sepa esto. No hay forma de saber. Yo la verdad que, es más, todavía la Sputnik está sin ser habilitada en algunos lugares. Sí, en Europa. En Europa. En Estados Unidos. Nada menos. Pero podés ir a Zambia y Burundi. Pero igualmente... Y a San Marino en Italia. A San Marino se sabe. ¿A San Marino se puede? San Marino está vacunada con... Son 3.400 personas. Todas vacunadas. Con Sputnik. Menos. Bueno, pero lo que te digo es que... Esto es muy personal. Decía Berman que el lugar... Siempre la repito la frase, me queda. El lugar donde uno pone la cámara es una cuestión moral. Es una frase maravillosa. Maravillosa. Que te abre a un panorama increíble. Porque todo es una cuestión en la vida moral. Desde infinitos puntos del universo, donde vos ponés la cámara para decir, esa escena es una cuestión moral. Porque yo puedo decir, acá viene otro y dice, nos está llamada a caer la punta. Tenemos que aprenderlo eso mucho en nuestro laburo. Yo lo que haría Eduardo a la tarde... No, no, es una cuestión moral. Yo hago donde se me ocurre y lo tengo que hacer. No me aconseje. Pelini decía lo mismo, más o menos. ¿Quién? Pelini. Pelini también. Pelini también. Federico Pelini decía lo mismo. Sí. Yo esto lo escuché de Berman, en el libro de Berman. Pero creo que debe ser una premisa de los directores de cine... De esos directores, los que cambiaron la historia del cine. Exacto. De Victoria de Zica, de buscar gente en la calle y hacer películas. Pero bueno... El neorrealismo italiano. Exactamente. Pero el ladrón de bicicleta. El año que viene se cumple... Qué buena película esa. Se cumple ese año y el nacimiento de Pasolini. Ah, mirá. Bueno, Pasolini tiene una historia fea. Pasolini era pedófilo, era un gran degenerado. Bueno, pedófilo no lo sé. Sí, sí. Yo te cuento que sí porque cuando se hizo con Andrés Percivales... Andrés Percivales fue a ver hace 40 años en Europa con Jorge Alegria como camarógrafo. Hacía la máquina de mirar, ¿verdad? La máquina de mirar. Sí, claro, claro. Y me contaba el último día de Sodoma y Gomorra, que él lo vio en Italia, de Pasolini. Dice que para esa película se habían secuestrado chicos y se los había vejado para la película en vivo, menores. Y que la muerte de Pasolini tiene que ver con el hermano de uno de los chicos que lo mató a cascotazos en la cabeza. Murió aplastado por una roca en la cara. Una turbulenta historia y además una mentalidad bastante retorcida para la época. Mirá vos. Pero bueno, más allá, ¿no la viste vos en el último día de Sodoma y Gomorra? Escatológica, asquerosa. No, no la vi. Fue tan repugnante que no la pude terminar de ver. No la vi, no la vi. Pero los otros sí, Pelini, Pasolini, de Sica, el sorde incluso como director, maravilloso. Pero ¿de qué estamos hablando? Ah, de la cuestión moral. Yo creo que la premisa de esos directores era que en las calles de Roma, como grababan, era una cuestión moral la escena como la sacabas, como la tirabas a la... Que no es como Hollywood, que la escena la piensan 200 tipos y después le ponen efecto, ¿no? El cine italiano era muy... Una creatividad pura. ¿Viste la película? Ya que estamos, mirá, no fuimos a la merda. La película Volare. Claro. Qué maravilla. La vida de Moduño. Sí, qué maravilla. Sí, cómo no. Y yo te diría que está una escalona más abajo del Cinema Paradiso. ¿En serio? Sí, es muy bueno. Mira, esa Cinema Paradiso, cada vez que la veo y cada vez que hago zapping y veo que la están dando, la veo. Esa y Coco. Lloro en... Todas las veces que la veo. Coco es... ¿La viste, Coco? Coco también. Es genial. Las dos películas de Cabecera. Vos sabés que yo fui con mi mujer así. Coco es una película para chicos. Sí. Mexicana. Más o menos. No, es para adultos también. Pero la muerte, como el culto a la muerte. Es el culto a la muerte que hacen los mexicanos, que es verdad. Eso no lo hacen. Es tremendo. Coco es tremendo. Hoy pensaba en la cama en esa película y lo retrocida de la historia. Lo bien hecho que está. Lo bien hecho que está. Él quiere ser cantante como su tío, como su abuelo. Y además nadie era nadie. Todo era una vuelta. Genial. Coco es una película genial. El Domingo vi la vida de Calas, de la cantante, con Onassis, ¿no? El amor con Onassis. María Calas. Y cuando te cuentan cómo Onassis la conquistó delante del marido. Bueno, el marido se la entregó. Meneghini se la entregó. ¿Vos decís? Sí. Porque ahí cuentan que él la conquistó. Meneghini era un gran... No era una linda mujer. No, no. El otro día también, haciendo SAPI, estaba viendo justamente la biografía de María Calas. No era una linda mujer. O sea, la gente... Una belleza griega. No, no. No, no. Déjate. Ella nació en Nueva York. No, déjate. La cara de ella. Las griegas son muy duras de cara. No, no, déjate. Yo hice una cosa que se hacía en ese entonces. Les cuento un aspecto médico. Como tenía la obsesión por no engordar, fue a Brasil a ver un médico que le hizo comer huevos de parásitos. Entonces tenía teñas en el intestino para evitar engordar. Las teñas se alimentaban de la comida que ella comía, una cosa asquerosa, repugnante. Pero bueno, eran así de... Pobre mujer. Bueno, murió a los 52 años. Pero la verdad que... Se comió las teñas y ya no hace. La gente moría a sus pies. Porquería. La gente moría a sus pies. Esa mujer era una cosa impresionante. Es una voz única. Tremendo, tremendo. Yo creo que ahora sí se enamoró de un glamour. La única ópera que no representó jamás fue Carmen. Mirá. Que después hizo una película sobre Carmen. Pero Carmen fue la primera que ella presentó en el casting y no se la dejaron hacer. Lo que pasa es que lo que contaba la biografía es que ella puso en la ópera... Yo entiendo poco de ópera, realmente. Pero lo que decía la biografía es que ella puso en la ópera la actuación que no existía hasta ese momento. Las cargas, los rotos... Hasta ese momento el cantante de ópera cantaba nada más. Y ella le puso la actuación y eso a la gente... Les cuento además que me mandó un mensaje Hugo García, el director de comunicaciones del Colón, que el año que viene van a poner siete óperas. Ah, mirá qué bueno. Siete óperas. Vuelve el Colón. Sí, porque la verdad que es una ciudad para el arte y está parada ahí. Para que cante Teresa Parodi. No, ya no. Por eso. El Colón de verdad. O sea, vos sabés que no hay en el mundo muchos ateneos como el Colón. No, no. Muy pocos. No, claro, obviamente. Mirá que Italia tiene 64 teatros líricos. 64. Ni la escala de Milán, ¿no? La escala de Milán es más linda. No es más grande, pero es más linda... Es una especie de caja de bombones. Más íntima. Más, sí. Más linda. Pero el Colón es excepcional. Excepcional. En el mundo entero. Además, cualquier cantante línico... Además, el soldi que tiene en el techo, digamos, las pinturas, la araña que tiene que bajar. La araña es una cosa impresionante. El negro oro llegó a cantar, te vas a ver que era Marito. Eso fue el único error. ¿El negro oro? Sí. ¿Cantó en el Colón? Él dice que era Marito. Bueno, él dice. ¿Llegó a cantar en el Colón? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vos decís que sí? ¿A dónde? No. No había cantado una vez. Presentó. Presentó. Ya con que se haya subido. Sí, ya, no, se subió al escenario. El negro dice cosas que nadie ha hecho en el mundo. Por eso es el más grande. Obvio. Pero sí, el negro hubo que purgar al Colón 10 años desde que subió. No, no sea malo. Para que vuelva a la supera. No. Ensució. Pero es un grande. Ha hecho cosas. Yo me acuerdo cuando fue. Es un atrevido. Con el Coro Kennedy. Él me hizo subir al escenario del Colón. Un atrevido. Del Colón todo lleno. Una cosa impresionante. Una cosa impresionante. La verdad, te tiembla las piernas. Una cosa muy impresionante. Bueno, ¿El Pulnapark cantó con quién? Con Montaner. ¿Con Montaner? Ahí está. ¿Cierto con Montaner? Con Montaner. Y cantó. Y cantó. Escúchame, con el Unapark lleno. Más de 6.000 personas. ¿Sabes qué le decían en la Calabria? Con él así. Qué hijo de poca. Anda. Auspicio, este pase, colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Sumergirte en un baño de sales y espuma. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos.